Mi mayor logro, bueno, algunos de mis mejores logros dentro de la maestría los podría separar en dos partes. Primero en nivel personal, ¿por qué? Porque ahora trabajo con muchísimo más calma, antes vivía muy estresado todos los días y a nivel profesional estoy fascinado, ¿por qué? Porque logré alcanzar a ese cliente ideal al que tanto le temí, tanto tiempo, ese cliente triple A con el que soñaba lograr sus experiencias, armar sus experiencias de viaje y sobre todo el plan de congresos y convenciones que era algo que siempre había soñado y a partir de que estoy en la maestría ya lo estoy logrando. Soy Carlos Tirado Quintero, soy fundador de Tembo Travel, somos agencia de viajes y lo que nos especializamos es en buscar la mejor experiencia para nuestros clientes, para sus viajes personales, corporativos y para sus convenciones y congresos. Y actualmente somos dos colaboradores y con mucha hambre de ser más de 10 para finalizar 2023. Llevo con Los Imparables año tres meses. Ahorita estoy en el Business Mastery. Antes de empezar con Los Imparables, yo vivía muy relacionado con el miedo y era algo que me frenaba muchísimo. El querer avanzar, el saber si era capaz de lograr mis metas, de lograr mis resultados y también me dejaba mucho envolver por el entorno. Que si la pandemia, que si la crisis en México, que si el dólar subía por la cuestión de los viajes. Entonces yo pensaba que todo esto afectaba las ventas para los viajes dentro de la empresa. Algo que en su generalidad las agencias de viajes buscan es atender al cliente por volumen y se enfocan mucho en el cliente que busca el precio. Y es algo que yo tengo ya muy claro que realmente yo busco a aquel cliente que realmente valore lo que implica un viaje y sepa lo que va, lo que cuesta y valore también nuestro servicio. La experiencia que le damos a nuestro cliente es lo básico y lo esencial para poderlo prestar y que el cliente esté contento con ello. Realmente el precio no importa ni para nosotros ni para nosotros. Principalmente el tema del entorno o sea que realmente los resultados vienen dentro de mí mismo, de mi interior y del estar conociéndome cada vez más como persona y como profesional. Entonces yo estoy generando mis propios resultados. Realmente lo que pase fuera no es una limitante. La limitante la tengo yo y es lo que estoy aprendiendo a trabajar. Y la parte del miedo antes me frenaba muchísimo como lo comentaba y ahorita abrazo el miedo porque he aprendido que el miedo va a estar siempre presente. Pero es un significado, es un sinónimo de que estoy creciendo. Entonces si no tengo miedo algo está pasando, algo está mal en mí. Los imparables para mí es otra familia a la que he entrado porque se ha vuelto, es un círculo de confianza en el cual yo me puedo expresar libremente. Puedo compartir mis logros, puedo compartir mis dudas y sé que nunca va a haber un juicio de por medio. Siempre todos los que conformamos, los imparables, van a estar apoyándome, van a estar en la misma sintonía que yo y nunca van a juzgar ni mis metas, ni mis acciones. Sí van a poder compartir la parte de o algún consejo, alguna recomendación por la experiencia, por lo que estudiamos, pero siempre enfocado a que yo siga creciendo. Nunca va a ser un juicio o una crítica a cómo estoy viviendo. Siempre es para ayudarme y ayudarnos entre todos. Somos una gran familia. Mi parte favorita de los imparables es esta comunidad, este gran amor que sentimos todos porque no es necesario para yo sentir un cariño de un imparable, el verlo en persona. Nos vemos diariamente tras la pantalla y generamos esta misma confianza y este amor el uno hacia el otro y bueno, cuando nos vemos en persona es como si nos conociéramos de años atrás. Eso es lo que me fascina. Es muy gracioso porque yo a Marc lo conocí en 2018 a través de Alfredo Cortés que me invitó a una charla en la cual le invitó a Marc por aniversario de su empresa y ahí fue hace ya cuatro años, cinco años. La decisión también es una historia interesante. ¿Por qué? Porque yo veía mucho crecimiento en Alfredo y veía cómo estaba teniendo los resultados que tenía, la vida que estaba llevando y forjando y yo es algo que quería y yo realmente llegué a un punto dentro de mi vida en el cual estaba desesperado por buscar algo que me diera mejores resultados porque yo estaba, me sentía como pez contra corriente, luchando, luchando, luchando y no generando lo que quería. Entonces yo contacté a Alfredo y la decisión fue rápida. O sea, yo ya sabía lo que él estaba generando, confío en Alfredo plenamente, es una persona que admiro y simplemente fue una charla la que me ayudó a tomar la decisión. Mi situación financiera cuando tomé esta decisión era muy precaria. Yo vivía al día prácticamente. Lo que llegaba del negocio era para cubrir mis gastos. Mis tarjetas estaban al límite del crédito. Tenía créditos personales también adquiridos con varias instituciones. Entonces, pues realmente yo no me veía, no tenía un, o sea, tenía lo mínimo en mi cuenta bancaria. No me veía como de dónde, de qué manera conseguir el dinero. Y tomé la decisión firme y convencido de qué era lo que estaba buscando y qué era lo que me iba a ayudar a solucionar mi situación en ese momento. Y todo se empezó a... me dieron un crédito para cubrir la primer mensualidad que yo no creía posible y en cuestión de 15, 20 minutos fue aprobado y entré a la maestría. Y creo que es de las mejores decisiones y más afortunadas que he tomado dentro de mi vida para mí. Es la mejor inversión que he hecho. La maestría la recomiendo plenamente porque es un programa completamente integral. No solamente en el nivel profesional, sino que como persona te enseña a crecer, a conocerte a ti mismo, ver tus capacidades y te ayuda a crecer en este ámbito como persona. Y esto se ve reflejado en tus resultados. Al conocerme a mí mismo, sé de lo que soy capaz, sé todo lo que puedo lograr porque el resultado lo tengo yo dentro de mí y con mi mente estoy creando todo lo que quiero y por ende estoy generando las ventas que estoy queriendo dentro de mi empresa. Me encanta que no sean mexicanos, Mark y Dana, que sean extranjeros. ¿Por qué? Porque no tienen los paradigmas ni las creencias que normalmente tenemos en el mercado latinoamericano. Que es una creencia súper limitante de que tienes que luchar y luchar y luchar para ser exitoso. Entonces Mark y Dana no comparten esta filosofía ancestral, literal y eso nos ayuda a acelerar el proceso. ¿Por qué? Porque realmente ven su punto de vista es totalmente externo. Entonces nos ayudan a combatir esto y a cambiar estas creencias de una manera mucho más fácil y mucho más segura también. Esta maestría es para cualquier persona que quiera hacer un cambio. en mi punto de vista no es para, o sea, puede ser para un emprendedor que está iniciando un negocio, puede ser para un empresario que está buscando tener más ingresos y más éxito en su negocio, pero también puede ser para ese empresario que ya generó a lo largo de cierto tiempo esos ingresos. que financieramente es libre, pero que está buscando algo más, que está buscando mejor calidad de vida, un estilo de vida diferente, mejor calidad con su familia, con sus amigos y consigo mismos a tener más tiempo libre, que pueda aprovechar. Entonces realmente es una maestría que es para todos, todo aquel que quiera cambiar y que sepa tomar una decisión comprometida para tener ese cambio es la persona ideal para este maestro.